Oración a Santa Catalina de Siena para casos difíciles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me uno a ti, Santa Catalina de Siena, valiente y devota sierva de Dios. En esta oración llena de fe y esperanza, con humildad y confianza, te invocamos en este momento de dificultad, reconociendo tu poderosa intercesión ante el trono de la gracia divina. Santa Catalina, tú que experimentaste en tu vida terrenal las pruebas y las tribulaciones propias de los caminos de la fe, comprende los desafíos que enfrentamos en nuestras vidas. Intercede por nosotros ante el Señor para que podamos superar con fortaleza y perseverancia los obstáculos que se nos presentan, especialmente aquellos que parecen insuperables. Encomendamos a tu amorosa protección todos aquellos que atraviesan momentos difíciles, ya sea en su salud, en sus relaciones personales, en su trabajo o en cualquier otro aspecto de sus vidas. Que tu poderosa intercesión nos alcance y nos conceda la fuerza necesaria para seguir adelante con fe y esperanza, confiando en que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Santa Catalina, tú que supiste discernir la voluntad de Dios en medio de las adversidades, ayúdanos a escuchar su voz en nuestros corazones y a seguir sus mandatos con valentía y obediencia. Que en los momentos de oscuridad podamos encontrar la luz de la fe que nos guíe por el camino de la verdad y la salvación. Te encomendamos especialmente aquellos casos que parecen imposibles de resolver, aquellas situaciones en las que la desesperanza amenaza con apoderarse de nuestros corazones. Concédenos la gracia de la perseverancia y la confianza en la providencia divina, sabiendo que para Dios no hay nada imposible y que en su infinita misericordia siempre encontraremos consuelo y ayuda. Santa Catalina de Siena, tú que fuiste ejemplo de amor y compasión hacia los más necesitados, ayúdanos a abrir nuestros corazones al servicio desinteresado de nuestros hermanos y hermanas en dificultad. Que podamos ser instrumentos de la paz y la reconciliación en un mundo que tanto lo necesita, llevando el amor y la esperanza a aquellos que sufren. En este momento de oración te encomendamos nuestras súplicas y nuestras preocupaciones, confiando en tu poderosa intercesión ante el trono de Dios. Escucha nuestras peticiones, oh Santa Catalina, y concédenos según la voluntad de Dios las gracias que tanto necesitamos en este momento. En tu nombre Santa Catalina elevamos esta oración, confiando en que nos ayudarás a que sea escuchada. Amén. 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 Gracias por ver el video